Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a Zona Deporte, programa de PTV Málaga en el que vamos a repasar toda la actualidad del deporte malagueño en una semana que es clave de la temporada. Y no, no está Kiko García con nosotros al que le mandamos un fuerte abrazo porque está mal el hombre en una semana importante porque además se celebra la Vuelta Ciclista Femenina de Andalucía y por supuesto arrancan las semifinales de la ACB con el Unicaja enfrentándose a Lucas Murcia. Ya sabemos a quién nos enfrentaremos en las semifinales del playoff de ascenso a segunda división por parte del Málaga. Muchas cosas, por tanto le hemos dicho descansa Kiko que te lo mereces y nosotros nos encargamos de este programón que tenemos por delante en el que además vamos a tener una invitada muy especial al final del programa y vamos a hablar de todo lo que tenemos encima de la mesa. También de la victoria del Málaga Club de Fútbol para cerrar la fase regular. Victoria importantísima ante el Real Madrid-Castilla en Valdebebas, en el Alfredo y Estefano, que significa tres puntos que hacen al equipo ser tercero de la liga y tener ventaja en la primera eliminatoria contra el Celta-Fortuna. Y luego veremos qué pasa. Si se clasifica el Málaga, se enfrentaría al vencedor del Nasti de Tarragona y el Ceuta. Cuidado, porque esa eliminatoria es interesante. Gracias a todos los que nos acompañáis. Son las 9 y 7 minutos de la noche y tenemos un programa, como digo, bastante chulo. Además, queremos que participéis con nosotros porque bueno, se acerca el playoff, se acerca lo bueno. Como dice Pellicer, el momento en el que se cuecen las habas y ahí tenéis los números que tenemos habilitados para que participéis. El 951-15-0010 y el 951-15-0011. Lanzamos la pregunta sobre el camino que tiene el Málaga en el playoff, que arranca este sábado a las 6 y media contra el filial del Celta-Evigo. ¿Veis al Málaga favorito? Bueno, hay gente que dice que el Nastic, que ha quedado segundo en el grupo primero, en teoría es favorito el Málaga contra el filial del Celta, pero oye, lanzamos la pregunta porque tampoco el Málaga es que esté en un momento brillante de la temporada. Es verdad que ganó contra el filial del Real Madrid, pero con más efectividad que otra cosa. De hecho, el Real Madrid-Castilla, ahora lo debatiremos, tuvo oportunidades importantes incluso para ponerse por delante en el marcador. Pero bueno, tenemos un programa muy importante en una semana clave, como digo, de la temporada y como siempre, pues nos acompaña por aquí José Luis Sabatel. Hola, Saba, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Pablo, ¿qué tal? Tenemos un programa brutal. Tenemos un programa brutal, tenemos una semana brutal. De hecho, creo que Kiko García le ha dado un poco de vértigo y ha dicho, oye, dejadme de descansar que no me da para más. Y tenemos una semana muy intensa, unicaja, mala, ya lo has dicho, además el Vuelta Ciclista de Andorcida Femenina. Yo estoy muy emocionado sobre todo porque venimos toda la temporada con idas y venidas, altas y bajas con el Málaga, ya resulta que vamos como terceros, en un cuadro en el que después analizaremos, pero tenemos nuestras opciones y muchas ganas, sí, sí. Y además el unicaja, por supuesto, que se enfrenta a Lucas Murcia. Hoy, este lunes, ha hablado Ivo Navarro. Sí. Y todavía hay dudas con Kendrick Perry, pero... Sí, pero va a ser de la partida, seguramente. Parece que sí. Esperemos que el Montenegrino pueda jugar. También está con nosotros Javi Muñoz. Hola, Javi, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas noches, Pablo. Buenas noches, Sabatel. Semana grande, semana grande ya en Málaga por todo lo que comentáis. Playoffs, tanto del unicaja como del Málaga y bueno, son las semanas grandes. Aquí vienen ya las emociones, aquí se decide todo. Oye, ¿no seréis capaces de calentaros e ir a Vigo? ¿Pregunto? Sí, sí. ¿Qué pregunta? Sí, porque me pregunto, desde el momento en el que acabó el partido del Málaga, fue decir, oye, ¿Vigo? Porque además el Celta de Fortuna estaba, que le añadieron 11 minutos de descuento en el cuarto partido, estábamos esperando a que terminase, terminase, terminase. ¿A Vigo? A Vigo, nos vamos. Claro, es que terminó la última jornada y además recuerdo que en el tiempo de descuento estábamos en la radio en directo y Juan comentó, col de la ponferradina. Sí. Que eso cambiaba totalmente la primera eliminatoria para el Málaga. Entonces, pues en ese momento todos dudábamos de a quién nos íbamos a enfrentar. Al final es al filial del Celta y además hay polémica por el horario. Porque mientras que el resto de partidos del playoff, el domingo, se van a disputar 5 y cuarto, 7 y cuarto y 9 y cuarto, el Málaga va a ser sábado a las 6 y media. Sábado a las 6 y media porque se ve que a alguien en la federación le interesa mucho la final de la Champions y no se la quiere perder. Yo sinceramente, o sea, yo soy un apasionado al fútbol y a mí… ¿A qué le importa un Borussia Real Madrid? Yo soy un apasionado al fútbol y me encanta ver el fútbol y evidentemente a la final de la Champions me encanta verla, pero cuando juega al Málaga, por favor, estamos hablando de cosas mayores. Yo, aparte de eso, sí que es cierto que al Málaga le ha fastidiado eso de que se juegue el sábado porque tenían la semana planificada para el domingo y me parece que el Málaga ha actuado de manera impecable. O sea, el Málaga tenía todo planificado para el domingo, ha comunicado que le ha fastidiado, pero en aras de favorecer a su afición y finalmente al ente público que va a retromitir los partidos del Málaga en playoff, en aras de no perjudicar a nadie, pues al final no ha pedido malificación. Efectivamente, el Málaga, perdón, Canal Sur ha comunicado que va a dar los partidos del Málaga y del Córdoba también. Y además, con respecto a eso, Javi, el Málaga que ha emitido, ahora hablamos del partido, vamos a tener tiempo, pero el Málaga ha emitido un comunicado en el que se ha quejado públicamente a través de redes sociales y a través de su página web del horario puesto porque es el único partido que se disputa el sábado y claro, a mucha gente le ha cambiado el paso porque la gente ya estaba pensando, mirando vuelos para el domingo y sin embargo al final va a ser el sábado. Sin embargo, el Málaga ha dicho que no quiere cambiar el horario ya. Claro, porque si no ya es que toda la gente que está buscando esos vuelos, nosotros entre ellos, imagínate, no el lío que hubiese formado. Yo creo que el Málaga ha actuado correctamente, el que no ha actuado correctamente evidentemente ha sido la federación, que desde un primer momento hablaba de que no iba a coincidir con el día de la final de la Champions, que iban a ser todos los partidos el domingo y ahora resulta que el mismo sábado, cuando ya se conocen los playoff, de repente te mete un partido sábado a las seis y media. El Málaga yo creo que actúa ya correctamente porque ya sea lo que sea, sea cuando sea el partido, yo creo que volver a cambiarlo una vez más es fastidiar todavía más a esa gente que haya comprado los vuelos, que hayan preparado su viaje en tren, en autobús, como sea, y ya lo mejor es disputar el partido a las seis y media. Lo idóneo, el domingo, hubiese sido perfectamente, sobre todo por todo lo que se conocía ya, pero bueno, una vez se ha puesto, yo creo que el Málaga ha actuado de la mejor forma. Se queja, se queja. Lo idóneo para la gente que puede, pero hay gente que puede viajar el sábado y no puede viajar el domingo. No, sí, sí, digo idóneo sabiendo, ¿no? Que no se iba a jugar el sábado. Idóneo para la gente que llevábamos los deberes hechos de casa, pero sí que es cierto que va a haber muchos aficionados y yo creo que no solamente los que ya se lo han comprado, sino los que el miércoles, el jueves, incluso el viernes, le va a dar la calentada de decir, oye, me voy en autobús a Vigo, de ser el domingo, evidentemente no podría ser porque llegas a tu casa el lunes a las cuatro, cinco, seis de la mañana y tienes que trabajar a las ocho, pero el día que sea sábado me parece que favorece mucho a que la gente pueda desplazarse en autobús y ya hay varios desplazamientos en autobús para el partido en Vigo, así que yo me parece que va a haber un muy buen ambiente en Balaídos, hace mucho que no jugamos en Balaídos, concretamente en marzo del 18 y yo creo que tenemos muchas ganas de ir para allá. Además, a partir de mañana el Málaga que va a hacer un pequeño stage en Estepona, en las instalaciones del Marbella Football Center para preparar ese playoff, por eso se quejaba también, porque dice que le ha cambiado un poco el calendario para esta semana el partido del sábado por el tema de viajar, que supongo que lo hará el viernes en Málaga y todo esto. Ahora viaja el viernes, ahora claro, todo se adelanta un poquito y es que el Málaga mañana tiene un media day, en el que varios jugadores van a hablar con los medios, después ese stage de concentración que van a ser tres días casi exactos y el viernes llegará el Málaga a la capital, a Málaga, para que Pellicer hable en la Rosoleda y después para Vigo. Bueno, primero vamos a hablar del partido y ahora os pregunto por el camino del playoff, ¿vale? Porque dentro de lo que cabe la gente está muy contenta, no solo por la ventaja de la eliminatoria, el empate contra el Celta A-B, que le viene bien al Málaga, incluso el factor cancha, sino porque además evitas al Córdoba, que es el coco ahora mismo parece del playoff. Ahí tenéis el número del programa, 951-15-0010 y 951-15-0011. Preguntamos, ¿veis al Málaga favorito en el camino que tiene, que se le ha quedado para el playoff? Y hablamos, aparte de eso, bueno, brevemente, un breve inciso, el Málaga ha comunicado hoy también que ya están disponibles las entradas para el partido de vuelta, para los abonados, hasta mañana a las 12, ¿no? Mañana martes a las 12. Hasta mañana a las 12 de la noche tienen lo que resta de lunes y todo el martes entero para adquirir las entradas los abonados, a un precio con un 10% de descuento, que es un pequeño descuento para abonados, y un partido que las entradas han salido a la venta hoy a las 12, no se conoce horario, ahora ya sí, se va a disputar el próximo sábado 8 de junio a las 7 y media, así que, bueno, eso es otra cosa que no entiende la federación, o sea, estás intentando que los partidos no coincidan entre sí, y a las 7 y media has puesto el Málaga Celta Fortuna y el Barça Atletic Ibiza, y el domingo has puesto a las 8 menos cuarto, no me preguntes por qué es horario, el Nastic Ceuta, y a las 8 el Córdoba Ponferradina. Bueno, y porque el Málaga no le afecta, pero el Ceuta creo que jugaba contra el Nastic y es a las 9 y cuarto el domingo, o sea, para que no haya buena idea. Y eso, pero y es en la ida, pero después en la vuelta, o sea, y la menos cuarto y la 6 y cuarto es anécdota, pero es evidente que han intentado que no sean muy tarde los de la vuelta, por si hay prórroga, pero yo lo de que se busque que no coincidan y al final que vayan a coincidir todos me parece un poquito joven. Bueno, y sobre el partido contra Real Madrid-Castilla, había que ganar para forzar a la Ibiza, que por cierto, está roto, pero la Unión Deportiva de Ibiza, otra derrota más del conjunto isleño contra el Recreativo de Huelva, por la mínima, y claro, eso hacía al Málaga que con el empate ya le valía para ser tercero. Al final ganó el equipo de Pellicer con un conmensurable David Ferreiro, que apareció en el momento clave en un partido que a mí no me gustó, lo que queréis que os diga. Es verdad que en general el equipo por momentos sólido empezó bien el partido y demás, pero vi que por momentos el Real Madrid-Castilla fue superior al Málaga, un Castilla que no se jugaba nada, que es verdad que tenía jugadores importantes como Nico Paz y algunos que han entrenado con el primer equipo, pero me faltó ver a ese Málaga que se jugaba muchísimo el pasado sábado. No sé si coincidís conmigo, porque además el mensaje que lanza Pellicer con la alineación, con Juanpe, con Sangali, con Kevin, jugadores, bueno, en el caso de Kevin no, pero Dani Sánchez, jugadores menos habituales en un partido que era fundamental. Era un partido fundamental, pero también está la lectura de que Pellicer quiere a todo el mundo metido, Pellicer quiere a todo el mundo en dinámica de estar jugando constantemente, puede gustar y no gustar, pero ya es su idea de que con eso va a morir, y sí que es cierto que el tema de Sangali parecía que había resucitado o no lo terminé de ver en el Díaz-Stefano, no hizo mal partido, pero no lo terminé de ver. Juanpe, algo menos todavía, Dani Sánchez jugó por la baja, por la precaución que se quería tomar con Víctor García por tener cuatro amarillas, al fin y al cabo yo creo que hizo probaturas, le salió bien, porque por suerte en Málaga tiene jugadores como Ferreiro y como Roberto y Diony que estuvieron muy bien asistiendo a Ferreiro y aparte un tal Alfonso Herrero que ya ni lo comentamos, lo admitimos. Otra vez de Alfonso Herrero, que está siempre, que todos los partidos hace dos o tres paradas, claves que te salvan el partido y es que, no sé por Alfonso Herrero, yo estoy seguro que lo del otro día es otra historia. Totalmente, Alfonso Herrero ya es que muchas veces lo omitimos, es como la parada del día, pero pasa siempre y ya como que no se destaca, pero es que lo de Alfonso Herrero ya desde el gol de San Fernando ya sé que es el mejor jugador del Málaga con diferencia y evidentemente es uno de los salvadores, por así decirlo, de este Manaede, por lo que el Málaga está ahora mismo tercero. Evidentemente hay jugadores, Ferreiro el otro día hace un partido que es un escándalo, ya no solo por los goles que marca, sino por todo lo que aporta el equipo y bueno, Roberto no hace falta que digamos mucho más también de él, pero yo creo que esa lectura está bien por parte de Pellicer, lo de meter a todos los jugadores de cara a que viene al playoff, que estén todos enchufados, pero sí es cierto que, hombre, era un partido que yo creo que no se la ha tomado mucha gente como importante, pero que lo era. Esa es mi misma sensación y creo que Pellicer lo he visto más o menos igual, yo creo que el entrenador del Málaga ya debe saber para el playoff quiénes son los mejores para jugar de titular. Es que salieron Manu Molina y Dani Lorenzo y el equipo cambió. Yo creo que él lo sabe, pero él explicaba en la rueda de Prensabria en el partido contra Anteguera que él ha visto partidos de playoff de la tercera segunda y sabe que el jugador más inesperado va a dar la campanada, va a dar la sorpresa. Entonces, quiere tener a todos metidos para que ese porcentaje de que aparezca alguien sea mayor. A mí, por ejemplo, me gusta más tener un once tipo quizá, o no un once bien marcado, pero un once más reconocible, con jugadores más reconocibles, pero sí que es cierto que la presencia de Juanpe de San Gali como titulares, te hacía pensar que el partido no era tan importante como lo era y te hacía pensar que quizá no todos confiábamos en la derrota de el Ibiza en Huelva, que al fin y al cabo, el Ibiza, hablabas antes de que se roto, ese cambio de entrenador a falta de dos jornadas no ha surtido mucho efecto con la llegada de Onésimo, pierde contra un recreativo que tampoco se jugaba nada y el Málaga al final supo aprovecharlo, que le valía el empate al Málaga y así venció en Belgués. Lo positivo de todo, al final, vamos a ser resultadistas, ¿no? Porque si nos ponemos en nuestra misma piel hace dos semanas, antes del partido contra Anteguera, el Málaga estaba metido en un pozo. Veíamos al equipo ir directo al playoff con cero sensaciones, con un negativismo alrededor tremendo, con gente pidiendo el cese de Pellicer y lo cierto es que se han ganado dos partidos, es verdad, contra dos equipos que no se jugaban nada, pero con cierta solvencia, sobre todo el delantequera y este contra el Real Madrid-Castilla con una versión un poquito más efectiva que demuestra que el equipo ha recuperado un poco de chispa, ¿no, Javi? Porque se veía que el equipo no estaba, no aparecía en ataque. Y es muy importante llegar justamente en este momento, en esta misma semana, con esa inercia. También es cierto que es muy del malaguismo, ¿no? El ganar dos partidos y cree que va a ascender directo, el perder dos y parece que te vaya casi al descenso, pero sí es cierto que eso es muy importante, ¿no? Coger ahora carrerilla porque vienen ahora partidos decisivos y llegar con esa mentalidad perdedora, por así decirlo, no ayuda a estos partidos de playoff. Yo ahora veo a la gente convencida. Claro, claro. O sea, raro es ver a un aficionado que no piense que íbamos a ascender. También sí que es cierto que el cuadro, ahora hablábamos del camino, es quizá un poco más sencillo del que podíamos dibujar en nuestra cabeza el sábado, más sencillo a priori, después te puede llegar cualquiera, te lo puedes liar. Pero sí que es cierto que el aficionado de repente se le ha juntado tanto estímulo positivo que ahora mismo rara es la persona que no cree en el ascenso. Sí, y sobre todo por el camino mismo. Vamos a escuchar a David Ferreiro, que fue protagonista del partido, con un doblete sensacional y muy importante para lo que se le viene al Málaga. Vamos a escucharle a David Ferreiro. Bueno, sabemos que es un filial también que juega muy bien. Me tienen informado que gente joven, un filial es impredecible, ¿no? Pero bueno, la vuelta la jugamos en casa y eso es lo que dije el otro día, ¿no? Que el factor del campo es muy importante para nosotros. Con 20 y tantas mil personas, pues tenemos que ir a muerte y nada, contentos. Hola Ferreiro del Celta Fortuna. Dice que claro, el factor cancha en esta eliminatoria va a ser muy importante. Además con la Rosaleda, contra un filial que se ha hablado mucho en las últimas semanas, ¿le conviene a los filiales ascender? Hombre, a lo mejor no tanto como a un Ibiza, como a un Córdoba, como a un Málaga, pero cuidado que tienen jugadores interesantes. Ahora, eso sí, el Málaga es muy favorito en esta eliminatoria. El Celta Fortuna es un muy buen equipo. O sea, yo te puedo hablar de Celta Fortuna porque es posiblemente quitando al Málaga el equipo de primera federación que me ha servido este año porque me parece un equipo muy divertido, muy entretenido. Y el Celta Fortuna tiene jugadores que son diferenciales, o que han sido diferenciales en primera división. O sea, estamos hablando de un Hugo Álvarez que está jugando con el primer equipo del Celta, que ha sido el mejor jugador del mes de marzo, uno de los mejores de abril en esta última campaña desde que subió Giraldés. Esa es otra, es un equipo que le cambiaron el entrenador en marzo porque el entrenador del filial del Celta Fortuna subió al primer equipo como Claudio Giraldés y Freddy Álvarez, llegó al Celta Fortuna desde el Celta hace Gran Peña y también están rindiendo bien. Tampoco les ha influido. Desde entonces han ganado, me parece que son cuatro partidos metiendo cuatro goles o más. Es un equipo muy animado, que mete muchos goles y sobre todo que corre mucho, con los Hugo Álvarez, Hugo Sotelo, Damián Rodríguez y compañía, más los Raúl Blanco, que por cierto es el primo de Yago Aspas, por si alguno que piensa mucho en genética... El gol no sé, pero así estoy cierto para dar y va a regalar. El Celta Fortuna es un equipazo, pero pienso que de todo lo que hemos visto esta temporada es un estilo que al Málaga no le viene mal. Yo creo que le puede llegar a convenir porque es un equipo que tiene mucho balón, que tiene mucha posesión, que le gusta mucho dominar los partidos y sobre todo que el Málaga no deje espacios y que el Málaga se vaya adaptando. El Málaga va a tener balón en algunos contactos de partidos, pero sobre todo va a estar posiblemente replegadito esperando a que el Celta Fortuna haga o deje. Un poquito porque el aspecto defensivo, quieras o no, a alguna gente le puede gustar más, menos, que el Málaga no tenga tanto el balón quizá, de que no tenga tanta verticalidad, pero que en el playoff los partidos son normalmente muy cerrados y eso le beneficia al Málaga. Esto puede cambiar mucho, estos futbolos, estos deportes, no hay una ley, no hay una regla exacta, pero que eso yo creo que le va a beneficiar al Málaga en ese estilo de juego. Los partidos cerrados que se definen por detalles, no es que el Málaga tenga la plantilla más veterana de la categoría, pero entre plantillas de chavales que el más grande tiene 24 años y una plantilla como el Málaga que tiene jugadores como Dioni, como el propio Ferreiro, como varios jugadores con cierta veteranía, le puede ayudar bastante al Málaga para conseguir esos detalles diferenciales. Precisamente hablaba Dioni también del próximo rival del Málaga y decía esto. Bueno, al final es un filial, lo he visto varias veces y la verdad que tiene jugadores bastante buenos, jugadores desagribiantes y al final va a ser un rival duro. No vamos a medir a un equipo de otro grupo que no hemos jugado contra ellos, entonces no sabemos, pero es verdad que tienen buena pinta y son buenos jugadores. Muy buenos jugadores el Celta Fortuna, además el primer equipo ha terminado la temporada, lo típico, el filial va a disponer de toda su plantilla al completo. El Málaga a priori, chicos, es favorito en general en lo que es el camino del Málaga, ¿cómo lo veis? O sea, ¿es el mejor de los cuatro que hay entre Nastic, Ceuta, Celta, Fortuna y Málaga? Es que es tan complicado, sobre todo por el nivel de los grupos, que a priori todo el mundo piensa que el grupo dos es el más fuerte, por todo lo que se ha demostrado, el Castellón, el Ibiza cuando estaba bien, el Córdoba, el Málaga, etc. Pero es que claro, los play-offs, al igual que son partidos cerrados, también son partidos donde puede cambiar mucho la cosa y el favorito ahora coge el equipo con menos presión y con tal de no tener presión te juega un partidazo, te supera, es que es algo tan poco de intuir lo que te puedes encontrar. Si es cierto que el Málaga, a ver, hablando y viendo el plantel, tiene que ser uno de los favoritos. Siempre digo que me dicen que no me mojo, yo ya que no está ahí hoy voy a mojarme un poquito y pienso que el Málaga es el favorito. De haber tocado en el lado del Córdoba, de un Ibiza que está mal, pero sigue siendo el Ibiza que es un gran equipo, pero es que me parece que el Málaga es posiblemente el favorito, porque el Scud y el nombre no ganan partidos, pero el jugar en un estadio así, ya sea la vuelta como va a ser esta, como una posible ida contra el Nastic o vuelta contra el Ceuta, sí que es cierto que el Ceuta me parece un equipo muy complicado, sobre todo de rascarle algo en el Murube. El Celta Fortuna ya ha explicado que me parece un equipazo y el Nastic ha quedado segundo en su grupo, pero sí que es cierto que me parece que el Málaga tiene esa importancia, ese peso y sobre todo esa, no sé si exigente, pero sí esa necesidad de decir, oye, soy el Málaga y tengo que ser el favorito para conseguir un ascenso que hasta hace tres días, por mucho que estuviésemos en buena dinámica, lo habíamos complicado por los posibles rivales, ahora juegas la vuelta en casa, ahora tienes, que por cierto no lo hemos comentado, en caso de empate tras prórroga contra el Celta Fortuna pasa sin haber penaltis porque era el mejor clasificado, eso pasaría contra el Ceuta, no contra el Nastic, a mí me parece que el Málaga tiene que ser el, es posiblemente el favorito de su lado. Cuidado con la eliminatoria del Nastic, porque el Ceuta no tiene nada que perder y en el primer partido en casa es que va a ir a morir. Es que el Ceuta es un campo de minas, siempre se habla de que jugar en Ceuta, no solamente contra este Ceuta, sino contra equipos de la ciudad autónoma es complicado, pero jugar en el Málaga es muy complicado, que se le digan al Málaga que haciendo una pésima primera parte acababa perdiendo, tras el descanso remontó, se puso 1-2 y le volvieron a remontar. O sea, es muy complicado jugar en Ceuta y el Nastic por muy segundo que haya sido me parece que iba a tenerlo muy complicado y el Málaga en una hipotética final también. En caso de que pase el Málaga ¿quién querríais? ¿Nastic o Ceuta? Todavía queda un programa más, la semana que viene, después del partido de ida podríamos hablar de esto, pero voy a lanzar la pregunta. Esto tendríamos que hablarlo dentro de… no deberíamos hablarlo ahora, pero… Está adelantado mucho. Una cosa es que hoy me vaya a mojar y otra cosa es que sea un insolente, que vaya a decir ahora que a quién quiero… Yo quiero pasar contra Santa Fortuna y después de eso… Qué populista. No, no, ya hablando en serio, pues fíjate, no me parece mala opción la de jugar la vuelta afuera contra el Nastic, ¿eh? Ah, prefieres eso a Ceuta, ¿eh? Yo prefiero Ceuta, yo prefiero la vuelta en la Rosaleda… No sé, pero dicho esto, me parece, ya te digo, me parece de insolente hablar de… Hablar de a quién queremos en una final cuando no hemos jugado la ida de las seis finales contra un equipazo, que lo vuelvo a decir. Vamos a empezar a hablar de la temporada que viene. ¿Sabes qué pasa? Que cuando hablamos de filiales, siempre… Para empezar, cuando hablamos de un filial se tiende a infravalorar, porque es un filial, que no va a querer ascender. Encima no es el final de un Barça o un Madrid-Castilla, porque si este Madrid-Castilla, que es bastante peor equipo que el Celta-Fortuna, estuviese enfrente de Málaga, se trataría con mayor enjundia. O sea, ¿cómo es el final del Celta? Seguramente no, pues el Celta-Fortuna es uno de los equipos que más play-out de ascenso a segundo han disputado en los últimos cinco años. Y yo, sinceramente, andaría con pies de plomo porque me parece un autentico equipazo, sí. Por el otro lado del cuadro, Ponferradina-Córdoba y el Barça-Atleti contra… bueno, Ibiza-Barça-Atleti. Que todo parece indicar que el filial azulgrana va a eliminar a Ibiza, porque tal y como está la Unión Deportiva de Ibiza, veremos qué pasa. Y el Córdoba, ojo, con la Ponferradina. Cuidado, no vamos a meternos ahí porque nos quedamos sin tiempo. Lo bueno que lo hemos quitado del medio Córdoba. Ya nos lo hemos quitado, pero ojalá que hacendamos los dos, la verdad. En PTU estaríamos descorchando la botella. En PTU estaríamos con… en primera división estarían cinco equipos, pero no cinco equipos, cualquiera. En segunda división, cinco titulares de provincia como son el Almería-Granada-Cádiz, Málaga-Córdoba. O sea, amigos de Córdoba, vamos de la mano para el segundo. Nos olvidamos ya de la primera federación, que ya hemos entendido mucho. La semana que viene hacemos el programa conjunto con los de Córdoba. La primera federación nos ha molado, pero no para otro año. Bueno, a mí… No, no, no. Ha sido para disfrutarlo, los viajes, la Granada, con seis personas… Ha sido un almuerzo que te ha gustado, pero no repetirías porque lo que tienes en la otra mesa es mejor. Efectivamente. Bueno, vamos a aparcar un poco al equipo de Pellicer y vamos a hablar brevemente de lo que pasó el pasado viernes, que fue otra locura. Claro, porque aquí se están solapando las noticias ya y los eventos y esto ya es increíble. El viernes, en la Rosaleda, tuvimos el partido de las leyendas. Sí. El equipo del Málaga contra la selección de la Afe. Claro, ahí a cada cual más estrella. Porque ahí vemos en unas imágenes que pudimos recopilar el pasado viernes ahí en la Rosaleda, jugadores como Duda, como Jesús Gámez, estaba también Baptista, estaba un mítico como Bravo, Van Nistelrooy, Camacho, Wellington, Basti… Es que claro, no sabías a quién fijarte, pero es que en el otro lado, en el equipo de la Afe, también había malaguistas. Es que estaba en la portería Carlos Kameni, estaba Sergio Sánchez, Carlos Marchena… Vaya partidazo. Joan Catevila, Leo Capel… Había un muy buen cartel… Y algunos que parecían que no había dejado el fútbol. Y algunos jugadores, y me voy a fijar en uno en concreto que están para jugar, que… Bueno, me voy a fijar en dos. Uno es la gaviota Catana, que yo no sé qué merienda Catana, pero salió otro día como si… ¿Qué te digo yo? Como si estuviese en dinámica de primer equipo, marcó un golazo además. Pero otro para mí, Pablo, yo… Estuve al borde de la lágrima cuando había Willy Caballero… Madre mía, qué tres paradas hizo al final Willy Caballero… Don Willy Caballero, qué barbaridad… Al final empate a dos en el partido… Paradas que no te firma porteros en activo… Sí, sí, sí… Porque está Alfonso Herrera ahora mismo en el Málaga. Si no, Willy Caballero empacar firme aquí, eh. Es para… Es para acordarse de un hombre que era director deportivo del Málaga, que decidió… Que decidió fichar a otro portero en vez de a Willy Caballero… También veterano… No, no, no… Porque Willy Caballero se ofreció a volver. El año pasado. Sí, efectivamente. Y se decidió… Bueno… Eso por ahí. Dos-dos al final. El Málaga… Porque empezaron jugadores más veteranos como… Brahim, Larraínzar, Roteta y demás… Entonces, claro… Genio Roteta, eh. Genio Roteta, eh. Qué barbaridad ver a Roteta, eh. Un espectáculo, eh. Roteta, un espectáculo. Pero es cierto que el equipo de la AFE, claro, con Carlos Martínez, con Diego Capell, con Rivera y todo esto, pues se impuso al menos en físico. Y con la intención de ganar, eh. Que eso también… Sí, sí, sí. Que la AFE quería ganar sí o sí. Sí, sí, sí. Y de meter el codito y de meter la pierna… A ver, a ver. Oye, con con gusto, eh. Sí, 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 sí. Más de ocho mil personas en la Rosaleda. Se pusieron 0-2 ellos. Sí. Eh… Es verdad que… Que empezaron bastante mejor. Pero los cambios, a partir de la entrada de Cataña… Hubo un punto de impresión. Aquí, analizando el partido… Hombre. Por cierto, breve inciso. Espectacular, Movilla, eh. Sí, sí, sí. Que partido de Movilla. O sea, dio una masterclass de fútbol en el centro del campo… De cómo girarse. Sensacional, sí, sí. Sensacional. Total. Cataña recortó distancias. Y luego, la segunda parte, pues claro, salieron… Se reservó Juan Carlos Añón, el entrenador del equipo del Málaga. Por el otro lado estaba José Antonio Camacho, del AFE. Pues se reservó Añón a… A los cracks de la Champions, ¿no? Que la gente tenía muchas ganas de verlos ahí en el equipo del Málaga. Vestir otra vez de blanque azul. Estamos hablando de jugadores. Sergio Paolo Barbosa, Valente Duda, le va a seguir pegando al balón igual con 80 años. Qué barbaridad lo de Duda. Intentó ahí la falta y… Cuidado con esa zurda, eh. Cuidado con esa zurda, eh. Cuidado con esa zurda. Que estuvo a punto y veis que tiene un golpeo que… Las pone igual Duda. Pfff. Que de hecho fue el asistente del 2-2. Sí. Que le sirvió en bandeja el 2-2 a Salva Ballesta. Rematando otra vez Salva Ballesta en la Rosaleda. Qué mítico. Y ese hombre… Escúchame, Jesús Gámez… Este está para jugar, eh. Bueno, Jesús Gámez… Los laterales de derecho en general. Jesús Gámez, Carlos Martínez… Estaban los laterales de derecho y parecían aviones. Sí, sí, la verdad es que está bien Jesús Gámez. Menos mal que tenemos también a Puga, que lo está haciendo bien ahora. Pero si no… Habría que pegar una llave. Bueno, fíjate, Kameni… Kameni… Es que la AFE salió a ganar el parcha. Hay una en la que Catania regatea a Kameni y Kameni lo agarra para que no meta. Y después… Qué barbaridad. Ahí de hecho está un pique entre Basti y Sergio Sánchez. Sí, sí. Por una entrada fuerte. Es que el partido estaba tenso. Sí, sí, sí. Bueno, y cuando pita el árbitro en el minuto 85, la que se forma en un momento… Camacho diciendo, vámonos… Espectacular, eso fue espectacular. José Antonio Camacho, vámonos, que ya hemos jugado suficiente. Ya hay que ir pensando en cenar, que aquí nos dan las jugas. Lo bonito fue que la gente se lo pasó fenomenal, al margen del resultado. Ahí vemos los actos que se hicieron previos al comienzo del partido, el homenaje a ex-malaguistas que no pudieron jugar y también ovaciones a todos, a Carlos Kameni. La ovación final a Willy Caballero, nada más terminar el partido, fue espectacular. Y jugadores cracks de la Champions, que afortunadamente se han venido… Yo creo que la gente ha hecho en falta uno. A un tal Jeremy Turalán. Sí, Jeremy Turalán. Tenía compromisos, lo dijeron, eh. Es que hubiera traído 10.000 espectadores más a la Rosalena. Es que Turalán… Para muchos… Para muchos… Yo me incluyo, es el mejor jugador que me he visto en el Mala. No, no, sí, sí, sí. Lo veis, de hecho, de sobra, eh. Entonces… Se superaron los 8.000 personas, pero con Turalán… La verdad que era viernes, 8 de la tarde… Que los abonados tenían que comprar entrada, que era una causa benéfica, era algo bonito, la verdad. Sí, además eran 5-10 euros. Sí, sí, no, era… Para todas las asociaciones… Simbólico. Pero… Mira, mira. Wilfredo Daniel Caballero, eh. Es que estaba al a jugar. Qué carajo. Viene de conseguir el ascenso con el Leicester como ayudante de Maresca. Otro malaguista, que por cierto, parece que va a ir al Chelsea. Sería otro tema totalmente distinto. Madre mía. Pero ahí estaban todos. Es que la convocatoria… Era Bravo, eh. Bravo se echó al suelo… Sí, sí, sí. A un balón y le dio igual, eh. Le dio exactamente igual, totalmente. Igualito. Igualito. Igualito, que no lo hemos mencionado. Es que había una selección bastante interesante y todos… Además, era bonito porque tú ibas viendo por la grada de Rosaleta ahí… Depende de la edad que tuviera, el aficionado que estaba mirando… Se emocionaba con unos o con otros. Claro. Cuando tocaba Roteta, se emocionaban unos. Cuando tocaba Wallicton, otros. Cuando… Fernando Sanz también. Es que… Había mucho… Sí, sí. Mucho histórico, sí, sí. Bueno, ahora que hemos visto a Bravo… Hay que mencionar brevemente lo que pasó ayer en la Federación. Sí. La derrota del Atlético Malagueño, el filial del Málaga, que estaba inmerso ahí en la lucha por el ascenso a Segunda Federación. Perdió en la ida 3-1 contra el Almería B. Todos esperábamos que iba a haber una reacción. La hubo en los primeros minutos. Se puso 1-0 el equipo en el minuto 4. Pero al final… Bueno, pues… Yo creo que se desesperó más de la cuenta cuando no le entró el segundo. Y al final terminó cayendo por 1-2. Brevemente, porque no tenemos mucho tiempo. Pero… ¿Os cambia esta derrota? Las dos derrotas en playoff y la eliminación… Un poco… Lo que os ha parecido la temporada del filial? A mí me ha pasado algo con Fones y con Bravo. Es que venían de temporadas en las que a mí no me convencían nada. De hecho, lo he dicho muchas veces aquí. Incluso llegando a playoff. Y esta temporada, que parece que es la que menos plantilla han tenido de los últimos cinco… Han llegado… O sea, es donde mejor han hecho temporada regular. Sí que es cierto que después de la cantera de Valmería, con jugadores del primer equipo, por los que se han pagado molteradas, te viene y te gana. Pero me parece que la temporada… Esta eliminación no debe empañarlo. Pero sí que es cierto que las temporadas anteriores no venían siendo buenas. Pero igualmente esta temporada de Valmería parece buena. Son muchos años de playoff. Y claro, el Málaga, de tener un equipo en tercera federación… Y más cuando ha habido ya este salto de segunda red, la recomposición y demás… Y de categoría… Y claro, tener un equipo en tercera con ese salto… Cuidadito. Pero bueno… No se puede empañar, es cierto. Al fin y al cabo de la temporada. Es lo que hay. Al final eliminado el Atlético Malagueño. También el Torre del Mar contra el Real Jaén. Veremos que pasa suerte al Marbella el próximo domingo en Las Gaunas. Contra la Unión Deportiva La Borriñez. 1-0 en la ida. A ver si… Nos interesa que no haya gol en Las Gaunas. Porque el 0-0 le vale al… Que no se cante. Que no se cante gol en Las Gaunas, por favor. Nos vale el 0-0. Sí. Bueno, vamos a cambiar de deporte. Vale. Porque claro, es que entramos en una semana… Y antes de cambiar de deporte… Claro. Gracias, eh. A los compañeros que nos ponen aquí toda la información… Hay que hablar de… ¿Cómo decía Kiko? Esto de la… La Madonna de la Trinidad. La Madonna de la Trinidad. Sí, sí, sí. No, joder, verdad. Es que… La Madonna de la Trinidad. Efectivamente. Porque tenemos oferta guapa, eh. En PTV, niño. Tenemos oferta muy chula. Por 19,95… Es que más cosas… Yo no sé qué más queréis. Que os vayan a fregar la casa un día. Más barato que cualquier entrada para ver el Málaga-Centafortuna del próximo sábado. Totalmente. Totalmente. Por 19,95. Fibra de un giga. Una línea de fijo. Ojo. Y Zapi TV. Mamá mía. Sin permanencia y con toda la información ahí que lo tenéis en ptvtelecom.com. Sin permanencia como ojalá que sea el Málaga. Correcto. Porque si no se permanece es porque ha subido. Efectivamente. Es que yo no voy a tirar como vosotros que sea tiráis a un equipo cada semana. Sí, es verdad. Yo voy a tirarlo por lo positivo. Como ojalá sea el Marbella, como ojalá sea el Málaga y como ojalá sea… Pero es que más barato ya… Está regalado. Sí, que más quieres. Es que te lleven un campero a casa. Siente la diferencia estar con ptv. Es el eslogan. Es lo que hay. Por menos de 20 euros, eh. Además, un giga… Con un giga te da, eh. Un giga te da para… Un giga te da para… Con un giga… Con un giga… Vuelas a Vigo y vuelves antes de que des cuenta. Con un giga… Tienes ftv y canal sub abierto a la vez. Y la televisión gallega y Sport3 y Radio Trivia de Ceuta, que lo dan todos, eh. Y Sport3 Radio también. Y YouTube. Y más que eres. Fútbol multifútbol. ¿Tú quieres vender algo? Serán Tequero también da algo por ahí. Bueno, está todo algo. O sea, en… Ftv. Fibra de un giga fijo y Zapi, que también está muy bien. Yo lo tengo en casa y… Y veo de todo. ¿Ve mucho documental tú? Veo muchos documentales, veo muchas series en Zapi… Y muchas películas también. Hay de todo en Zapi. Y para eso es… 16,50. 16,50. Ptv.telecom.com. Y… Por menos de 20 euros. Y sin permanencia. Es que ni 20 euros. Ya, ¿qué más quieres? Bueno, venga. Vamos a hablar de baloncesto. Hay que hablar de unicaja, porque esta semana es clave. O sea, en esta semana… Lo cierto es que el unicaja podría clasificarse para la final de la CD. Es cierto. Es cierto. Es totalmente… Es objetivo. No has mentido. Porque el martes se va a jugar el primer partido de la semifinal contra Bucamurcia. El jueves, el segundo… De hecho, hasta ahora mañana ya estábamos en Carpena. Efectivamente. Viendo el unicaja Bucamurcia. Espero que ganando. Esperemos que ganando. Aunque nosotros somos muchos de empezar perdiendo y después hacer la goma… Bueno, eso es verdad. Es que el sábado va a coincidir con el Celta-Fortuna-Málaga. El tercer partido en Murcia, el primero en Murcia de la eliminatoria. Va a coincidir con el partido del Málaga y son tres partidos en nada. Son tres partidos en nada. Además, para el Málaga en Murcia, que viene de pelear hasta la final, de sudar hasta la última gota contra Valencia Basket, es una eliminatoria histórica para el Málaga en Murcia, que nunca ha jugado en las semifinales de OCB para el equipo universitario. Y que va a venir con menos presión, que eso también es una cosa que hay en cuenta. Va a venir, a pesar de que con Murcia me parece un buen equipo y tiene que tener aspiración a mí, me parece que viene con los deberes hechos y se disfruta. Y a intentar hacer daño a un unicaja que sigue cierto que cuenta con la víctora de ser líder, tiene el factor de cancha a favor en la serie y cuenta con un camino que, sinceramente, sin faltar el respeto, ni mucho menos a Murcia y a Madrid. Si nos lo ponen sobre la mesa en septiembre, octubre, noviembre, diciembre… E incluso en mayo, cuando perdimos contra Madrid y parecía que tal, lo firmamos con los ojos cerrados y con sangre. El debate por ser primero, eh. A ver si al unicaja le interesaba ser primero o segundo. Yo creo que aquí se ha visto claramente que lo de ser primero, por lo que sea… Dicho esto, como dice Pablo, unicaja puede clasificarse esta semana, pero todavía quedan muchos. Son dos partidos aquí en casa en dos días, martes y jueves, los dos a las ocho y media. Que, por cierto, que la gente que nos está viendo no tenga entrada, que vaya, porque para el de mañana quedan 100 entradas solo. O sea, si no te das prisa, no te lo apillas… Lo raro es que todavía queden entradas. Lo raro es que es un martes y tal, pero yo sinceramente no dudaría mucho más en comprarla. El jueves otra vez ocho y media. El sábado, como dices, otra vez coincidiendo con el Celta-Fortuna-Málaga. Y ya la semana que viene veremos a ver si es necesario que haya más partidos. Pero sí que es cierto que unicaja tiene que ir al partido a partido y a por todos. Dos cosas rápidas. Por un lado, ¿de dónde viene Lucas Murcia? Que viene de eliminar a Valencia Basket en cuartos de final en una eliminatoria en que solo se han ganado partidos a domicilio. Increíble. Lo de Lucas Murcia que ha ganado 1-2 ganando dos partidos en la Fonteta. Y aparte, por el otro lado del cuadro, clásico, que arranca el miércoles con un Real Madrid que viene de perder la Euroliga en la final contra Panathinaikos. La perdió ayer o anoche contra el Panathinaikos. Partido muy, muy flojo del Madrid. La primera parte fue bastante buena, la segunda fue tétrica. En cuanto al tiro de E3, ojalá que en una hipotética final contra Nicaja tienen igual de tres porque fue realmente algo catastrófico para el Madrid. El Panathinaikos se impuso y vamos a ver. El Panathinaikos, de un escajista como Matías Lesort, que no valía para el Unicaja según voces autorizadas y acaba de ganar una Euroliga siendo muy clave. Correcto, está bien. Bueno, eliminatoria en la que a priori es favorito de la Unicaja. Vamos a escuchar a Ibon Navarro, el análisis que hace del rival sobre todo, porque viene muy enchufado, este de Ucan Murcia. Bueno, pues un poco lo que decía Álvaro, hemos jugado cuatro partidos contra ellos y les hemos ganado los cuatro. Pero, insisto, cuantas más veces juegas con un equipo y le ganas, pues más cerca estás de perder porque vas encontrando las fórmulas de jugar cada vez mejor. Pero nosotros, insisto, contextualizamos mucho los partidos. Los dos de liga hay que contextualizarlos y lo hacemos y sabemos en qué situación llegamos los dos equipos. El de Supercopa está tan lejos y los dos equipos estaban comenzando y nosotros estábamos jugando con Dilan de cinco únicamente y con Ili. Y, bueno, insisto, nuestra referencia máxima es el partido de BCL, en el que jugaron un partidazo increíble y nos dominaron. Entonces, bueno, son jugadores distintos, pero también es verdad que el apartado en el que más nos dominaron fue en la energía. Mucha suerte a la Unicaja, que mañana arrancan las semifinales de la ACB, esperemos que consigamos llegar a la final y luego veremos qué sucede. Pero se huele, se huele un poquito que hay ambiente de título. Vamos a hacer una breve pausa para publicidad y enseguida volvemos con el tramo final del programa, que tenemos cositas todavía. Bueno, estamos de vuelta aquí en PTV, en zona deporte. Entramos en la fase final del programa. Voy a agradecer a Jai Muñoz que se tenía que marchar porque tenemos dos invitadas de lujo ahora en el programa. Nuestro compañero de la cadena Serantequera, al que le agradecemos que haya estado aquí con nosotros hoy, porque tenemos a una deportista de lujo aquí en Málaga. Se trata de Paula Sanz. Hola, Paula, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, muchas gracias por la invitación. Y también está con nosotros Ana Belén Millo, que es entrenadora y codirectora del Club Félix Innae. Hola, ¿qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Hola, bien. ¿Todo bien? ¿Cómo estáis? La verdad es que muy contenta. Porque además tú, Paula, estás dando mucho que hablar en el deporte malagueño. Taekwondista internacional, la mejor taekwondista de ITF en 2023. La verdad es que ahora mismo estás en tu mejor momento, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque además ese mismo año, en 2023, hice muy buenas actuaciones en los campeonatos, pero los resultados no acompañaban como yo quería y este año han llegado los resultados y he quedado segunda de Europa y tercera en otra categoría y cuarta en otra tercera categoría. O sea que por fin llegan los resultados. Madre mía. Explícanos brevemente, porque hay dos categorías de taekwondo. Una es la olímpica y me parece que la otra es ITF, ¿no? Sí, son como dos ramas. Al principio la creó un hombre y luego se fue dividiendo. Y el olímpico, por ejemplo, llevan el peto que nosotros no lo llevamos. Luego llevan unas botas más finitas porque hay menos contacto y no pueden pegar puños a la cara, por ejemplo, y solo pegan un puño al pecho. Y nosotros tenemos, es más parecido al keep boxing, tenemos todo el contacto permitido y el contacto es más alto. Y bueno, no tenemos la suerte de poder aspirar a unas olimpiadas, por desgracia. Ahí vemos imágenes de taekwondo y ITF. ¿Estas son tuyas? Sí, yo soy la del casco rojo. Ajá. Bueno, cuéntanos cómo llega una deportista como tú, de Torremorino, malagueña, de pura adopción, a jugar, a competir en un mundial. O sea, hay que dar cuarta. O sea, se dice pronto, ¿eh? La verdad que es un sueño que tú dices de pequeño y cuando llegas a hacerlo realidad es como guau, ¿no? Porque nunca te planteas, tú empiezas un deporte, te gusta, nunca te planteas que vas a aguantar tantos años. Yo empecé con siete años, tengo 22. Y la verdad que sigue siendo la pasión de mi vida. Y nada, entrenando muchísimo y aquí estamos. ¿Desde pequeña sabías que querías dedicarte a esto? De hecho, al principio yo hacía un deporte individual y no colectivo, hacía baloncesto también. Y me gustaba más el baloncesto que el taekwondo. Claro. Pero con el paso de los años es verdad que el taekwondo me ha ganado y al final tuve que elegir porque no me daba tiempo a dedicarme a las dos cosas. Y me dedicaste a este deporte más individual que el baloncesto, ¿no? Sí, la verdad que sí, aunque tiene también sus competiciones por equipo. De hecho, yo estuve en Ciudad Jardín, en el Open Internacional que hicisteis, creo que fue el año pasado, me parece, en ese campeonato, ayudando a la organización y demás de speaker. Y destaque, sobre todo, porque al final es muy importante conocer gente distinta, otros deportes, sobre todo la pasión que le ponen los chicos desde pequeños a este deporte en concreto, ¿no? Porque esto requiere de mucho entrenamiento. Sí, la verdad que es un deporte muy específico y o te gusta mucho o no te gusta. Y cuando te gusta se nota desde que eres pequeñito. Entonces, es verdad que los chicos son muy frikis, como digo yo, y a mí me encanta que tengan esa pasión desde pequeñitos. Bueno, y claro, Ana, es que en ese sentido el club Phoenix Ignite juega un papel fundamental, porque además tenéis muchísimos alumnos, no sé cuántos en concreto, si uno lo puede decir. Casi 200, entre niños y niñas, y adultos. Claro, y ahí, ¿qué día entrenáis? ¿Toda la semana? Todos los días, porque como hay varios horarios, con distintas horas de niños. ¿Y qué os dicen los padres cuando lleváis a los hijos, no? Porque de primera es el taekwondo, ¿no? Puede ser que, al no ser un deporte muy habitual, los padres les pueda generar un pelín de rechazo, pero ya cuando llevan un tiempo, ¿no? Vienen pidiendo sobre todo, sobre todo hay mucho bullying, y vienen pidiendo eso, que los niños aprendan a defenderse. Entonces tú les explicas un poquito, mira, defenderse no, lo que cogen es un poquito más de seguridad, lo suficiente como para que no se metan con ellos, y tanto a los niños pequeños como a los adultos, porque hay de todo. Y va muy bien. Les inculcas respeto, es que es muy grande, no sé cómo explicarlo. Sí, es un deporte en el que no, a diferencia de otros, no quiero generalizar, ¿no? Porque es verdad que se dice siempre que en el fútbol hay muchos, bueno, hay casos y casos, hay gente lamentable en todos los sitios. Pero el taekwondo, como por ejemplo el ciclismo, se ven cosas de mucha deportividad, ¿no? Porque al final son gente que se mete en ese deporte y que es puramente deportista, que va a hacer eso y que tiene unos valores, como tú dices, muy importantes. Entre ellos hacen combate y se llevan luego muy bien, o sea, que es muy deportivo, no hay esa mala fe, ni esa, no sé, es que es muy bonito, vivirlo desde dentro es muy bonito. Tú ves a los niños, porque para mí sigue siendo una niña, y que se llablen con los niños de Barcelona, con los niños de Galicia, entre todos, y se juntan luego en los campeonatos, y es muy bonito de ver. Bueno, ¿y qué otros eventos tienes ahora? ¿Cuál es tu siguiente reto, Paula? Bueno, en principio esta temporada ya se ha acabado, ahora tenemos todo el verano para seguir mejorando, y el año que viene se plantea un año con un europeo y un mundial. Primero tengo que ver los Open que tenemos nosotros, que es como una liga igual, que va subiendo puntos como en el fútbol, y a ver si me clasifico para la selección, que tengo muchísimas papeletas, y a ver qué hago el año que viene en europeo y mundial. Oye, creo que hay una iniciativa, ¿no?, de los amantes del ITF de taekwondo, por intentar que se haga olímpico, ¿no? ¿Cómo va esa lucha? Eso queremos, pero... ¿Complicado? Es complicado ello, porque está el W, para nosotros es más complicado. Seguimos luchando por ello, ya nos hemos unido con ellos, la misma federación, estamos con ellos, pero es difícil. Claro, es que entiendo que eso llevará un tiempo y unos requisitos importantes. Oye, me comentabas, Ana, que tenéis un torneo que organizáis pronto, ¿no? ¿Qué día exactamente? Ya mismo, el día 8 de junio. ¿8 de junio? ¿En dónde? En Torremolinos. En Torremolinos. ¿Y cuántos participan? Para los cinturones de colores. Pues está abierto ahora el plazo de inscripción, y esperemos que sean muchos. Pues a todo el mundo a mirar las redes sociales del club, Félix Innae, que seguramente nos daréis toda la información por ahí. Paula, pues la verdad es que estamos encantados de tenerte aquí en el programa. Nos alegramos un montón de que seas la malagueña y taekwondista número uno ITF del ranking en 2023 en España. La verdad es que se dice pronto, ¿eh? Enhorabuena, ¿eh? Muchísimas gracias. Ana, lo mismo digo, enhorabuena por el trabajo que hacéis desde el club Félix Innae, y que vaya todo genial para el 2024 y para los próximos eventos, que entiendo que en verano también será una época de descansar un poco, pero de programar próximos torneos. Programamos torneos y tenemos también un campus en verano, que es un poco más divertido, para que los niños toquen un poquito el taekwondo, hipoxing, y aprendan un poquillo, pero sobre todo para que se relajen y se diviertan. Muchas gracias, Paula. Muchísimas gracias a vosotros. Sabatel, antes de terminar, quiero acordarme de Luma Antequera, ¿vale? Que ha conseguido un importante resultado este fin de semana. Ha ganado 7-2 al Full Energy a Zaragoza en el primer partido del play-off de ascenso a Primera División. Este sábado se lo disputa la vuelta. Este sábado se lo disputa la vuelta, sí que es cierto que Luma tiene que seguir. Venimos toda la temporada desde que ocurrió aquello con la universidad, que abstraese, ¿no? De ese ruido externo y a ver si ahora consigue de alguna manera finalizar de la mejor manera la temporada con ese posible ascenso. Están trabajando mucho y la verdad que los chicos de TTT se están mereciendo bastante para estar ahí. Ojalá que todos los play-offs que tenemos por delante para el equipo malagueño sean favorables, porque la verdad es un momento muy importante de temporada. Y victoria de las Panteras, el pasado fin de semana, este viernes se juegan quedar terceras de la Liga Guerreras Iberdrola. Nosotros nos marchamos. Gracias a todos los que habéis estado por aquí con nosotros. Volvemos la semana que viene el lunes para repasar todo lo que haya dado de sí esta semana de Deporte Malagueño. Hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias!